Hola, me llamo Quique Morató y tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo me dicen que soy demasiado mayor, que buscan a alguien más joven, como si tener más de 45 años significase que uno es un dinosaurio que está anticuado, desmotivado y la verdad es que por mi edad poseo una gran experiencia laboral. Además tengo mucha motivación para aprender, no paro de formarme, soy una persona muy responsable y comprometida, estoy al tanto de las nuevas tecnologías y sobre todo le pongo muy buena actitud a todo lo que hago. Esto demuestra que tengo mucho que aportar. ¿Renunciarías a mi talento?